No hay palabras para esto, noticia de último minuto. En una noche marcada por la violencia, se confirma la trágica pérdida de tres vidas como resultado de un enfrentamiento armado en las inmediaciones del Hospital Básico del Cantón Naranjal. Los hechos ocurridos este miércoles 29 de noviembre, alrededor de las 19 horas con 30 minutos, han dejado impactada la comunidad local. Según reportes extraoficiales, el origen de la balacera se remonta a un presunto intento de sicariato en la ciudad de La La Familia, Parque Chilla. Un hombre resultó herido en el suceso y fue trasladado de urgencia al Hospital Básico en Naranjal. En un comunicado preliminar de la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Judicial, se especifica que la balacera tuvo lugar en el espacio público fuera del hospital. Entre las víctimas confirmadas se encuentra un valiente policía que perdió la vida en medio del cruce de balas. El enfrentamiento armado comenzó cuando varios equipos de la Policía Judicial se dirigieron al hospital para verificar la situación de un hombre herido. Al llegar al lugar, fueron recibidos por individuos armados, desatando un violento intercambio de disparos. En este contexto, el oficial Cabo Arias Mercán Juan Carlos perdió la vida, víctima de la agresión. El informe policial destaca que como resultado de la confrontación, dos civiles también perdieron la vida, aunque hasta el momento sus identidades son desconocidas. Las autoridades han activado unidades preventivas, investigativas y de inteligencia para llevar a cabo las primeras diligencias investigativas y esclarecer los detalles del trágico suceso. En desarrollo, las autoridades continúan trabajando para obtener más información sobre las circunstancias que rodean este incidente violento. La comunidad de Naranjal se encuentra alarmada por este hecho lamentable y a través de los videos intercedentes y a costo de manifiestos logísticos de una circunstancia que ha dado la seguridad en la región. Les dejamos los videos con el audio original para que ustedes se puedan dar cuenta de lo sucedido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.